Música Comerciantes de Zona Piel quieren dar el grito En el marco de los feriados por la independencia de México Los comerciantes de la llamada Zona Piel quieren darla como Zona Patria Realizarán una serie de promociones y ofertas para que los visitantes que acuden a este lugar Emblemático para la venta de artículos de piel y de calzado Aprovechen las ofertas Se va a llevar a cabo durante el sábado 14, domingo 15 y el lunes 16 de septiembre Autoridades municipales llevaron a cabo esta mañana la apertura de la promoción Fue cabezada por el secretario del Ayuntamiento Martín Ortiz García Por el síndico del Partido Verde Eugenio Martínez Y estuvieron también acompañados por el director de Economía Ignacio Noriega Y la regidora del municipio, la regidora del PRI, María Esther Zúñiga Esto comentó el secretario del Ayuntamiento al inaugurar la campaña Pues es un sector muy combativo, muy luchón Digo, hay problemas siempre en las zonas comerciales Pero siempre están al pie del cañón Encontrando la manera de mantener sus ventas Y es una zona muy importante para el municipio No solo para los comerciantes de la zona Es un lugar emblemático y un pulmón económico de la ciudad Que siempre habrá que hallar la manera de apoyarlo Varios de los comerciantes se mostraron optimistas Y dijeron esperar que tuvieran una buena zona piel Y una zona, una zona patria Durante estos días en que vienen muchos turistas a visitar la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!